Hit Monkey Hit Monkey que es basada en una novela gráfica con el mismo nombre háblanos un poquito de Hit Monkey como tu dijiste en la segunda temporada en esta temporada pues Monkey encuentra una forma o trata de buscar una forma de escapar esa vida de matanza porque el es un asesino a sueldo mientras Bryce que es el fantasma en este momento trata de reparar el daño que el ha hecho a otros mientras el estaba vivo, especificamente tratar de reconectar con su hija pues que le podemos decir, Hit Monkey es algo fuera de lo común para aquellos que no hayan visto la primera temporada pues básicamente Bryce era un asesino a sueldo un hitman falla un trabajito y después los vienen a matar y entonces lo encuentran una de esta tribu de monos en Japón de esto que usted ve a veces los documentales que están en pleno en plena nieve pero hay unos baños termales y ellos están los más tranquilos como si estuvieran en un jacuzzi que tienen los fondillitos colorados pero casi todos que son blancos no tienen snow monkeys algo así en Japón pues a él lo matan y de alguna forma él logra conectar a nivel psíquico o a nivel espiritual con este monito y el monito pues se vuelve un cazarrecompensa asesino slash revenge movie John Wick con más pelo y le ponen el sucito negro y las casitas cuadraditas las clásicas Ray-Ban eso nunca pasa de moda mira que te puedo hablar de Hitmonkey la semana el primer eso fue hace casi dos años la mucha gente dice pero ven acá cuando salió esa season 1 lo que pasa es que son en el 2022 fue que salió el season 1 de Hitmonkey I had no idea this thing existed and I love it oh my god I love it we're talking about mi gente cuando yo le digo a ustedes que una temporada yo me la comí en dos días tiene 10 episodios son de 30 minutos 28 minutos 22 25 minutos algunos están en 25 así por el estilo es como coger una novela gráfica literalmente y pasarla en 10 capítulos y está bella la animación es preciosa la violencia espectacular estamos el TVMA mega 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 aquí estamos hablando de sacarle las tripas a la gente decapitaciones etc jugos estomacales ojos explotándole ojos que decir sobre laiesta y como de la le